Vayan a traer cerveza, que la fiesta va a empezar Hoy me siento muy alegre, la tambora va a sonar Si venimos a este mundo, hay que disfrutar de él Dios mandó para gozar, la cerveza y la mujer La tambora va a sonar, vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa En el mar existen peces, y en el cielo las estrellas En mi corazón existen, damas, música y botellas La mujer que a mi me gusta, siempre la tengo a mi lado Ya no se ni cuantas tengo, donde quiera me he paseado